La morosidad de la banca bajó en julio, en concreto un 9,39%, según los datos provisionales hechos públicos este lunes por el Banco de España. Así ha profundizado hasta niveles mínimos desde junio de 2012, cuando se situó en el 9,42%. La cifra total de créditos dudosos ha caído en julio hasta los 120.800 millones de euros, 1.600 millones menos que en el mes anterior, con lo que se ha situado en su menor nivel desde mayo de 2011. La tasa de morosidad ha encadenado cinco meses consecutivos, por debajo del umbral del 10%. La caída se ha acentuado ante el descenso en el crédito global del sector, que se ha reducido un 0,85% respecto al mismo mes de 2015. Sin incluir los datos metodológicos, la ratio de morosidad se colocaría en el 9,59%, puesto que el saldo de crédito se reduciría hasta los 1,26 billones, al excluirse el crédito de los establecimientos financieros de crédito. En línea con la morosidad, las entidades financieras han mantenido casi sin variación sus provisiones respecto al mes anterior, con los 71.300 millones. Un año antes, este colchón se situaba en 88.000 millones.